¡Saludos! Hoy toca plantar lechugas. Vamos a aprender cómo se plantan lechugas de diferentes variedades en bancal de 75 de ancho. ¡Vamos para allá! Estas son las lechugas que vamos a plantar. Tenemos unas cuantas variedades. Cogollo rojo, batavia, hoja de roble, cogollo verde, lollo rojo y escarola. Las vamos a plantar aquí, en esta cama, que ya he rastrillado y tengo marcado un metro. En cada metro lineal vamos a poner cuatro en esa dirección y cinco en esta dirección. Veinte, veinte, veinte... ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Ya estamos aquí. La última vez ya hablamos de la paletina, ¿verdad? Idóneo para plantar desde alveolo. Ya tenemos el suelo preparado, las parcelas, cuatro lechugas y cinco lechugas en esta dirección, como hemos dicho antes. Antes de empezar voy a regar para que entre mejor la planta y ya tenga algo de agua para que vaya absorbiendo. DA participating en esta dirección, así va a perder. Aquí la planta y ya tenga algo de agua. Y ya tengo una de Batavia Pogollo rojo Cogollo cogollo rojo Cogollo verde Loyo rojo Escarola Ya veis, seis variedades, de tal manera que vayamos recogiendo las hojas exteriores y vayamos haciendo una ensalada. Dejadme poner toda la mesa y ahora estoy con vosotros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera no matamos la planta, dejamos el cogollo central vivo y volverá a dar. Y haremos este mismo proceso varias veces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!